Muy buenas chicos y chicas, chicas y chicos, bienvenidos a Positive Climb. Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a explicar, porque ya sois varios los que me habéis preguntado, cómo muestro yo los FPS en mis vídeos. Yo tengo dos opciones o dos maneras de mostrarlos, aunque normalmente uso una de ellas. Yo os voy a explicar la manera fácil, que es la que yo suelo mostrar en los vídeos. Y esta básicamente es una opción que trae las tarjetas NVIDIA, cuando instalan los drivers y el GeForce Experience y toda esa historia que se instala, es simplemente activar una de las opciones en las tarjetas. Básicamente lo que hay que hacer es apretar el Alt izquierdo y la tecla Z y se nos abrirá este pequeño menú. Entonces en el relojito, bueno el relojito, el engranaje este de ajustes, clicamos ahí, nos venimos a Distribución Hat y donde pone contador de FPS, aquí tenemos una pequeña pantallita dividida en cuatro cachos y aquí lo que va a hacer básicamente es, en el cuadrante que yo clique, es donde me va a mostrar los FPS. Yo ahora si le clico en este de aquí, como veis aquí a la izquierda, arriba, se me ha activado el contador de FPS. Si le clico abajo, se me pone abajo a la izquierda, si le clicas a la derecha, pues se te pone aquí, abajo a la derecha y si le clicas en este de aquí, pues se te pone arriba a la derecha, ¿vale? Yo lo suelo tener, si os fijáis en mis vídeos, lo suelo tener ahí, ¿vale? Entonces le damos a Volver, le damos a Hecho y cerramos el tema este. Bien, otra opción que yo suelo utilizar, si habéis visto el vídeo en el que hablaba de cuántos FPS eran necesarios para jugar en simulación aérea, en aquel vídeo yo tenía bastante más datos aquí. Bien, eso lo que yo utilizo, voy a ir a mi escritorio, es el programa este, ¿vale? El MSI Afterburner. Este programa, os dejaré el link en la descripción del vídeo, se baja de esta página, ¿vale? Esta es la página, os venís abajo del todo. El programa básicamente es esto. Es un programa que realmente el uso que tiene o la función que debería tener, que yo no lo uso para ello, es para hacerle overclock a la tarjeta gráfica. Pero yo no le hago overclock a la tarjeta, ¿vale? Yo lo uso para mostrar datos. Entonces, bajáis abajo la página y aquí pues ya os pone Download 4.643 y hay dos links. Clicáis en cualquiera de ellos, yo voy a clicar en uno, se os abrirá otra pestaña y ya os dice aquí que your download will automatically start in 5 seconds, ¿vale? Entonces, se os va a abrir, ¿vale? 5 segundos, una pequeña ventana donde solo hay que guardar el archivo, ¿vale? Yo ya me lo he descargado. A ver si lo encuentro donde lo tenía. Aquí, ¿vale? Entonces, yo me lo he descargado. Este es el archivo que te descargas, el zip. Y esto, y esto, la carpeta esta va, es información, no vale para nada. ¿Vale? Este, el ejecutable es este. Yo no lo voy a ejecutar porque ya lo tengo instalado. Entonces, esto no tienes más que hacer. Botón derecho, ejecutar como administrador e instalarlo. Y ahora viene pues el cómo configurarlo. Entonces, ¿cómo configuro yo el MSI Afterburner? Bueno, yo lo que hago es abrirlo. A ver si consigo que solo se vea el MSI. No, no me va a dejar. A ver, bueno, esto no lo puedo agrandar, ¿vale? Esto viene con el tamaño que viene. Y como veis, pues nada, aquí lo que nos da son datos relativos a la tarjeta gráfica. Y lo mismo que en el programa del NVIDIA hay un engranaje para los ajustes. Aquí también tenemos esa opción. Entonces, clicamos en los ajustes. A ver, yo esto de aquí no recomiendo toquetear nada, ¿vale? Esto ya son temas para la tarjeta gráfica y yo no recomiendo tocar nada. Lo que os estaba diciendo. Clicamos en los ajustes y nos sale esta ventana, ¿vale? Entonces, ya siento no poder agrandar más esto, pero no me da la opción para agrandarlo. Y dentro de esta ventana que tenemos aquí tenemos pues varias pestañas, ¿vale? Entonces la que nos interesa es esta de aquí que pone monitorización. Y dentro de monitorización aquí tenemos una lista que va desde la temperatura de la GPU hasta RAM por procesos, ¿vale? Entonces, aquí lo que hay que ir haciendo es elegir opciones y las opciones activarlas, ¿vale? Yo, por ejemplo, temperatura GPU, ¿vale? Entonces, propiedades. Esto de que en OSD pues es que se está mostrando en la pantalla. Entonces, ¿cómo activo yo para que se vea la temperatura? Me pongo encima de temperatura y aquí donde pone mostrar en información en pantalla. Bueno, aquí sobra el en, pero bueno, es la traducción que han hecho del programa. Esto a vosotros os aparecerá así, de stildado, ¿vale? Entonces lo marcáis y luego tenéis la opción de poder ponerle un nombre personalizado, ¿vale? Yo le tengo puesto GPU RTX 2070, ¿vale? Marcaríais la opción de sobreescribir el nombre que os va a poner el MSI Afterburner por defecto. Y entonces os aparecerá con este nombre y luego los datos que vosotros queréis ir cargando. Siguiente opción que yo tengo marcada es la carga de la GPU, ¿vale? Entonces aquí tengo lo mismo, sería lo mismo. Mostrar la información en pantalla, lo marcáis. Y en el sobreescribir el grupo del nombre, pues nada, como va a ser relativo a la GPU, a la tarjeta gráfica, le pongo el mismo nombre. ¿Qué más tengo activado? El uso de la memoria, ¿vale? Entonces lo mismo, sería activar el mostrar información en pantalla y en el override group, pues poner lo que queráis. Yo, por ejemplo, le tengo puesto Memo Corsair, ¿vale? Corsair es la marca de mis memorias. Más cosas que yo tengo activado. Esto de aquí es la CPU Temperature, ¿vale? La temperatura del procesador. Lo mismo, pues mostrar la información de pantalla, lo clicáis. La opción del override, pues yo le tengo puesto el Ryzen 5 3600, que es el modelo de mi procesador. Y seguimos bajando. Lo siguiente que me parece que tengo activado es esto, que es el uso de la CPU. Pues nada, lo mismo. Le clico en mostrar información en pantalla y en el nombre del grupo, pues le pongo, como es relativo al procesador, pues el Ryzen 5 3600. Si no, si me quedara algo más. Sí, me tiene que mostrar también los frames. Que es esto, velocidad de fotogramas, ¿vale? Yo clico, clicas en velocidad de fotogramas. Y aquí, por ejemplo, si os fijáis, pues bueno, tengo lo de mostrar en información en pantalla, pero aquí ya no le he puesto el override, ¿vale? Y directamente va a mostrar, pues lo que el MSI Acerburner mostrará por defecto. Una vez que tengáis esto, le dais a aplicar, aceptar, y ahora el Riva Tuner, que se instala con el MSI, se instalan las dos cosas juntas. El Riva Tuner es este pequeño icono que aparece aquí abajo escondido, ¿vale? Entonces clicáis sobre él, vamos a minimizar el MSI, ¿vale? Y este es el Riva Tuner, ¿vale? El MSI lo que va a hacer es, con el MSI lo que vamos a hacer básicamente es escoger qué datos queremos mostrar. Y con el Riva Tuner lo que vamos a hacer es coger los datos del MSI para que los muestre en la pantalla. Entonces el Riva Tuner básicamente pues ya me debería estar funcionando en teoría. Pero bueno, voy a desactivar y volver a activar. A ver si me los carga. Vale, ahora ya me los muestro. Y como veis, pues nada, aquí veis los nombres personalizados que yo he puesto, pues el GPU RTX 2070 y las opciones que he elegido, que es la temperatura de la tarjeta gráfica y el tanto por ciento de uso de la tarjeta gráfica. El Memo Corsair es el uso de la memoria que está haciendo el ordenador con el simulador abierto. El Ryzen 5 3600, yo los datos que he escogido es la temperatura y el tanto por ciento de uso que está haciendo del procesador. Y como veis, los frames, yo no he escogido nada. No he marcado ninguna opción. Si podemos hacer la prueba. Lo tengo aquí ahora, lo tengo aquí. No, miento. Ahora no lo voy a encontrar. El MSI. Nos vamos al relojito, al engranaje, monitorización y los frames estaba. Velocidad de fotogramas, ¿vale? En teoría, si yo ahora le hago un overwrite y le pongo, yo que sé, FPS. Y le doy a aplicar. ¿Veis? Ya me ha cambiado el nombre, ¿vale? Esto del overwrite vale para eso, para personalizar los campos que tú quieras mostrar. Básicamente yo lo que miro es esto, ¿vale? Es para ver el rendimiento del PC. Y alguno ya me lo habéis preguntado. Entonces, bueno, ya que estamos aquí, estamos en el aeropuerto de Hydro. Ya veis que la gráfica va al 75%. El procesador, pues entre el 27, 35 y los FPS no pasan más de 23, 22. ¿Es un problema del ordenador? No. Yo creo que es un problema de optimización del juego. No es normal. A ver, yo el juego ya sabéis, los que me seguís en el canal ya sabéis que lo tengo limitado a 30 FPS, ¿vale? Entonces, no es normal que con un 75% de uso de la gráfica y un 24%, un 35%, vamos a darle un 35% de uso del procesador, no alcance los 30 FPS, porque a la gráfica todavía le queda recorrido por andar y al procesador también. Entonces, si entramos dentro de cabina, pues nada, se mantienen los FPS, el consumo parecido, las temperaturas, pues ya veis que no son excesivas. El procesador le he conseguido bajar la temperatura. Antes el procesador se calentaba más que la tarjeta gráfica, que ya es curioso. Pero al procesador le he conseguido bajar la temperatura. Y esta es mi manera, o la manera que yo tengo para ver el rendimiento de mi PC. Entonces, no os volváis locos cuando veis que los FPS no van como deberían, porque muchas veces los FPS no dependen de... Ah, sí dependen del PC que tengas, ¿vale? O sea, un PC potente, pues siempre te va a dar mejor rendimiento que un PC que te ande justito. Pero ya veis que mi tarjeta gráfica, pues todavía le queda un 30% de recorrido y no es capaz de alcanzar los 30 FPS a los que yo tengo limitado el simulador. Pero bueno, esto es Hydro también. Es la última actualización, o de las últimas actualizaciones que sacó Microsoft. Ya sabemos que esto de la fotogrametría detallada, pues le cuesta, ¿vale? Entonces, pues nada, esto es lo que os quería enseñar hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Os dejaré el link en la descripción o en el primer comentario fijado de la descarga para el MSI Afterburner. Y si os interesa, pues nada, podéis seguir el vídeo tutorial y mostrar para que vosotros veáis el rendimiento de vuestro PC. Y si no os interesa, pues bueno, más información que tenéis sobre qué es lo que yo uso en el simulador. Recordaros que tenéis un botoncito para suscribiros y ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos chicos.